A continuación, invitamos a los medios de comunicación radial a unirse a esta corta cadena para recibir al excelentísimo, solemne, inmaculado, casi santo bachiller, el prepotente de la república, don Mauricio Núñez Cartagena. ¿Lo seguimos esperando? ¿Esperemos que no esté en otra trabazón con la caravana? ¿Lo seguimos esperando? ¿Quizás le vamos a llamar por teléfono? ¿Aló? Sí, ya vamos a llegar, perata, que vengo de probar estos aviones de Brasil, hombre, los aviones A-37 que hemos comprado. Quiero hacer un aterrizaje de emergencia aquí en el aeropuerto, Monseñor Romero. Permitime un ratito. Adelante, adelante, por el control, adelante. Sí, baboso, escúchame, oís, quiero aterrizar de emergencia, por favor. Tenemos una emergencia en estos aviones babosos A-37 que compré, me vieron la cara de p***o, no tienen baño, están. Queremos aterrizar, un aterrizaje de emergencia, así que te pido, por favor, que me despejes la pista. Sí, sí, señor prepotente, señor prepotente, estamos acatando los órdenes, pero tenemos gente esperando y tenemos pasajeros. A mí no me importa la gente que tengas que mover, despejame, por favor, la pista, que yo quiero aterrizar, me voy zurrando, hombre. Apurante, por favor, despejame toda la pista. Sí, en estos momentos, señor prepotente, estamos despejando la pista para que pueda aterrizar, señor prepotente, en estos momentos, por favor. Adelante, todas las unidades, todas las unidades, a mover la pista, va a aterrizar el prepotente, va a aterrizar el prepotente. La caravana de aviones del señor prepotente está llegando al aeropuerto, Monseñor Romero. La caravana, la caravana. Eso me gusta, eso me gusta, apurante, que me voy zurrando. Vaya, apurante, parquearlo por ahí, más, está m***o, va tronando, está m***o. Sí, me dieron la cara de p***o con estos aviones, p***o, p***o, apurante, p***o, me voy c***o, m***o, y el avión también se va c***o, se va c***o, apurante, que me voy zurrando, ya no aguanto, m***o. ¿Ya escucharon al señor prepotente? En estos momentos se está haciendo uso de los aviones A-37 que compro con sus impuestos. Ya viene. Vengo bastante cansado, vengo bastante cansado porque estaba probando los aviones, venía en la caravana, la caravana avionera, le llamo yo. Venía probando los aviones A-37 que le compré a Chile. Le guste o no le guste, ya los compré con sus impuestos. Todos sí me vieron la cara, ni modo, uno de vez en cuando siempre mete la pata. Es normal en cualquier ser humano, más en mi persona, es normal. Pero bueno, quiero decirles, pueblo salvadoreño, que malcriados no los he saludado. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora que usted nos sintonice. Este es el último programa antes de las elecciones. Estamos hablando de que ya el día de mañana usted va a ir a emitir su sufragio. Como dicen que ya no se puede hacer proselitismo, pero a mí qué me importa si usted estaba viendo la novela o echándose el mascón. Yo lo voy a interrumpir con una cadena. No me importa si usted estaba viendo quién quiere ser millonario. No me importa si estaba viendo las noticias o los chambres del Canal 12. El detalle es que yo lo voy a interrumpir porque a mí se me da la gana, le guste o no le guste. Así soy yo, soy el cachimbón, ¿quién me va a decir algo? Como también pudieron observar, he mandado a la piñata que me haga campaña. Le he mandado a las calles para que consiga votos para el Karen Núegado. ¿Por qué? Porque a cara de Núegado le cuesta hablar. Usted me dirá, si a cara de Núegado le cuesta hablar, también le cuesta a la piñata. Es más que obvio, ¿quién le enseñó a hablar a la piñata? Cuando la piñata vino aquí al país, me dijo, necesito aprender a hablar español, necesito un profe. Y yo le dije, te voy a presentar a Karen Núegado. Y Karen Núegado fue el encargado de enseñarle a hablar a la piñata. Ahora quedan muchas cosas claras. Por eso es que la babosa esta tartamudea. Y dice, tú lo ven. Tartamudea porque el Karen Núegado le enseñó a hablar. Este babosa es experto o maestro en secuestros y en estrategias guerrilleras, menos en educación, hombre. Todo ese tipo es babosada. Por eso es que la babosa cuando terminó me venía toda revolucionaria. La babosa esta es la piñata. Eso no quiere decir que por eso me endame con la michi, nada que ver. En fin. Quiero permitir este espacio, este pequeño espacio para felicitar, cambiando un poco de tema, y agradecer el infinito esfuerzo de estos babosos amigos míos, los mareros. Primeramente al Stitch, al Grillo, Little Crazy, por su ardo labor con aquellas personas indecisas que todavía están dudando del nuevo quinquenio, es decir, de los cinco años más con Karen Núegado y Oscarito, que se han dado la labor de ir a pedir Duy casa por casa y preguntarle a usted si va a votar por los rojos. Claro, porque nosotros queremos asegurar los votos. Las personas que dijeron no, o tenían otro tipo de bandera, o exhibían otro tipo de afiliación política. Así que quiero felicitar al Stitch, al Grillo, a Little Crazy. Les mando saludos, babosos, porque sí se mandaron. Esto es una iniciativa de estos hombres honrados, y dijeron, vamos a quitar Duy a la gente que no nos va a apoyar. Así que por eso les quiero dar un aplauso. Ay, Karen Núegado, pero no pensé que te estoy ayudando de choto. Si tanta ayuda que te he dado no es por gusto, porque te pongo a vos a hablar, sos tartamudo, baboso, te quedas en E, 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 como que si solo esa vocal te aprendiste. Mando a la piñata y nadie le entiende. Le enseñaste a hablar vos, ¿cómo va a poder hablar la babosa? Para ella todo, ven como me dice la magia. En fin, no creas que todo es esta ayuda de choto. Algún día te voy a pasar factura. Cuando ya estés en la casita blanca ahí con el Oscarito, te voy a pasar a factura, baboso. Quiero un par de finquitas ahí, otro Ferrari. Un par de cositas ahí que me quiero comprar. Posiblemente compre Disneylandia. Está en uno de mis proyectos familiares. Así que lo estoy pensando. Y uno que otro capricho de la minche. Ya me contaron, Karenuégado, que te gusta andar huyendo de las cámaras. No sé por qué todo me toca hacerlo a mí. Por eso hay un dicho que bien reza. Si querés que algo salga bien, hacelo vos mismo. Siempre andás huyendo de las cámaras. Yo no sé por qué la gente es necia y te anda preguntando quién escribió el carbonero. O cuál es el ave nacional. ¿Vos qué vas a andar sabiendo? Que te pregunten mejor cómo armar un fusil AK-47. Pregúntenle cómo colocar una mina. Pregúntenle cómo destruir un puente. Ese tipo de preguntas. Háganle este baboso. Cómo bajarse un avión en movimiento. Todo este tipo de estrategias que aprendió en los Zacatales. Todo este tipo de cosas. Preguntas de este estilo. Y van a ver que el baboso está graduado. Van a ver que de verdad ahí es el profesor. Ahí es el verdadero profe. Es lo que él sabe. Pero maestro de educación, tal vez no. Bueno, después de haber tocado tantos temas, pueblo salvadoreño. Llegó el tiempo de irnos con la fanaticada del Twitter. Sí, esa gente que siempre está pendiente. Aportando, criticando, como sea. Vamos a ver aquí. Me cuesta usar estos bolados de los smartphones. Así que me los anotan en una página. Vamos a seguir. Recuerden seguirme. Arroba prepotente Nunes. Arroba prepotente Nunes. Me puede encontrar en el Twitter. Y vamos a leer la primer pregunta. Nos escribe arroba soy la guión bajo mercado. Soy la mercado. Señor prepotente. Van a devolver los DUI. Después de que el Stitch, el Grillo, el Little Crazy lo fue a pedir casa por casa. Déjame decirte, amiga mía. Que si no ibas a votar por Karen Núegado. Tal vez veas tu DUI. Allí por el 3 o el 4 de febrero. Más o menos por esa fecha. Pero si me decís ahorita que vas a votar por Karen Núegado. Te lo voy a dejar a la casa. Te lo mando con algún guarura. Algún baboso de estos. En la caravana avionera. Vamos a seguir con otra pregunta. Nos escribe arroba Timothy 32. Te oso de ser inglés o algo por el estilo. Señor prepotente. ¿Es verdad que se lo bajaron con los aviones A-37? Veo que Timothy es bastante directo en preguntar. Pero este día he venido decidido a no enojarme. Timothy la verdad sí me vieron la cara. La armé de. Ya sabes vos lo demás. Pero de todos modos no es pisto mío. Es pisto de ustedes. De todos modos es de sus impuestos. Ahí me ando paseando yo en los aviones. Así como me pasean ustedes. ¿Qué importa? Así que Timothy ahí tenés tu respuesta. Espero que estés feliz. Dale favorito a mi Twitter oís. Vamos a pasar con la última y tercera pregunta. Siempre hacemos tres preguntas. Porque nos queda tiempo para revisar a todos nuestros amigos del Twitter. Nos escribe arroba el balazo. Será hombre, será mujer, quién sabe. Señor prepotente. ¿Por qué a la piñata la andás en taxi? Y a la michi la andás en un Ferrari. Qué puto. Te he dicho Alonso. Filtrame estas babosadas hombre. Ya llevamos como cuatro programas babosos. Y me mandas siempre preguntas ineptas. Tontas hombre. Preguntas que no vienen al caso. Para empezar a vos. ¿Qué te importa maje? Si yo ando a la piñata en taxi. Vos me has dado para el taxi maje. Bueno, tal vez me diste porque es de tus impuestos. Pero ¿qué te importa? No tenés derecho a preguntarme. Si yo la ando en taxi y la otra la ando en Ferrari. Porque es una indirecta baboso. Quiero que se vaya ya de ahí. Quiero echarla ya de casa presidencial. Hombre, me voy yo. También se va ella. Y a la michi la ando en Ferrari. Porque ese cuerito hay que cuidarlo baboso. Que antes era bailarina. Pero hay que cuidarlo. ¿Y qué te importa? La verdad ya me voy. Me voy a ir encachimbado otra vez. Por este tipo de preguntas absurdas y tontas. Que nos hacen a diario en el Twitter. Hoy sí Alonso. Te la comiste. Te la hartaste maje.